Música Pegado a mi cuerpo, me cuelga este brazo, pero si lo estiro, se parece a un árbol. Cinco ramas parten del tronco alargado, son los cinco dedos que forman la mano. El dedo más gordo, pulgar es llamado, aplasta las pulgas y mata gusanos. En todos los cuentos se comen los pájaros, por eso es tan gordo y tan campechano. El índice señala peligros cercanos, está siempre alerta y es algo chivato. La nariz a veces hurga descarado, con la uña afilada el cerdo marrano. El siguiente dedo, el más alargado, es el corazón en el centro de la mano. Parece un rey, siempre coronado, por eso destaca entre sus hermanos. Le sigue después y vamos bajando, el dedo anular, tan encopetado. Se pone anillos de metal dorado, es muy presumido y un poco mundano. Y viene por fin el dedo simpático, el más pequeñito, el más renacuajo. Se llama meñique y es muy bivaracho, por comer tampoco, está muy delgado. Moviendo los dedos, juntando los brazos, tendremos un bosque, requete animado. Hormigas y ardillas, cien pies y lagartos, treparán los troncos, gruesos y arrugados. Y de copa en copa, volarán los pájaros, convirtiendo el bosque en un bosque encantado.